cuando me la quitaron en algún momento. Para mí ser capitán está en mi corazón. Así que Mario, te pido que tengas paciencia con los leones. A los leones les pido, así como en algún momento me abrazaron a mí o abrazaron a algún competidor que de repente no era el mejor y lo abrazamos porque somos una familia, ahora abracemos a este nuevo capitán que nos guiará hasta el tricampeonato. Por favor, apóyenlo todos ustedes. Esa es la actitud. Y ahora, Mario, te paso la banda, que no es solamente una banda. Te lo juro, te miro a los ojos porque te estoy diciendo 100% la verdad. Te paso una extensión de mi corazón. Te paso un pedazo de mi corazón. Tenlo, cuídalo, valóralo y respétalo. Qué lindo encuentro, de verdad. Lindo encuentro. Ahora, por favor, Mario. Le va a colocar Jacobo la banda. Yaco le coloca la banda de capitán. ¡Oh, sí! Momento histórico de esto es verla. Es el momento histórico. ¡Vamos! Y bueno, es el momento de decirle adiós a Yaco. Y te juro que... Te queremos mucho, Yaco. Muchísimo. Yaco se despide de sus amigos, de sus compañeros. Y es un momento muy especial para todos. Pero Yaco se va a triunfar y eso nos da alegría también. Gracias, Yaco, por todo lo que diste. Gracias, Yaco, de verdad. Te queremos muchísimo. Fuiste capitán hasta el último segundo y te comportaste como tal hasta el último segundo. Bueno, ahora sí, Mario, te dejo a mis leones. Y no dudes el día que me necesites para cualquier cosa en llamarme y yo te apoyaré como el capitán retirado de los leones. Gracias a todos. Chao, esto es verla. Chao, Yaco. Te queremos, hijo. Suerte, hijo. Y a triunfar. Chao, Yaco. Oh. Pero siempre estarán ante mí. Esos buenos momentos que pasamos. No importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder, si hay algo que esconder, o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un aluno. Chao, hijo. Chao, Yaco. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Chao, chao, hijito. Te queremos muchísimo, Yaco. Pues serás mi amigo. No importa nada más. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y creo que es momento de que se integre a Los Leones. Así es, Mati. ¿Lo dices tú? Un nuevo equipo de Los Leones se arma, se junta y les decimos a todos los seguidores, vamos a triunfar, vamos a ganar y vamos a ser tricampeones nuevamente. Mario, acércate a tu podio. Bienvenido, nuevo capitán. Saluda a Tus Leones. Vamos chicos, vamos con todo, vamos con todo chicos. Saluden chicos. Ven Mario. Vamos a hacer un espacio, ponte acá por favor. Es un día muy emotivo para nosotros y tú has sentido lo que nosotros vivimos acá. Y te puedes dar cuenta que todo es, todo lo vivimos de verdad de corazón. Quiero unas palabras tuyas, breves, muy breves. Ahí está Gino, me disculpas. Gino. Hijito. ¿Me estás escuchando? Sí. Te pido por favor que dejes a un lado no tengo la menor idea que pasa por tu cabeza, no sé por qué estás así. Y quiero, quiero... Gino. Quiero que midas tus palabras y que pienses antes de hablar. Yo siempre pienso muy bien lo que hablo, Ivana. Ok, por favor. Y simplemente quiero decirte una cosa. Por favor. Aquí, y es más, te lo puedo decir de frente porque no tengo ningún problema ir hacia allá. Mi molestia, en primer lugar, no es por el señor Mario Hart, que conste. Te doy la bienvenida, como cualquier guerrero que haya aquí, y espero que te desempeñes como tienes que desempeñar. Gracias, no. Mi molestia es esta, ¿no? Yo creo que no es tan fácil llevar una camiseta de león como es tan fácil pintar un carro de amarillo. Número uno. Segundo, yo soy consciente de que él es un muy buen capitán porque nosotros, siendo los pioneros, comenzamos con un programa que no es lo que es ahora y llegamos a ser no solamente el número uno, sino el mejor programa de competencia. Mario Hart es la viva imagen de que nosotros somos el número uno porque todos quieren estar dentro de este guerrero. Pero, ¿cómo poder estar contento con una decisión que no ha tomado, primero, ni mi equipo, ni segundo, creo yo, nadie de los cuales debería estar acaparados siendo Cobras o Leones? Yo recuerdo del señor Mario Hart cuando estaba en la competencia. No es competencia. Se podía decir en ese entonces. Y él decía que esto, esto era una copia. Cuando esto, señores, es guerra. Porque esto es el mejor programa de competencias que ha habido y va a haber. Eso no lo dudo. Pero también me molesta que no se nos considere porque yo creo que aquí, atrás de Mario Hart, también hay muy buenos candidatos para capitanes, los cuales no se nos han considerado. No, sea decisión de producción, sea porque querían levantar polvo o sea porque tengamos este tipo de reacciones, la cual les aplaudo porque lo lograron. Si ahora esperan de que estemos todos contentos con la decisión que ustedes han tomado sin previamente consultarnos, bueno, lamentablemente, no es tan fácil. Yo me disculpo con Mario, no es con Mario el problema para nada, pero una vez una persona muy sabia me dijo, la capitanía no se pide, la capitanía se gana. Exactamente. Y esa persona fue la que exactamente le acaba de entregar esa lista o esa pequeña banda de capitán que tiene él. No es cierto. Yo creo que el señor Mario Hart ha hecho el mejor negocio de su vida porque entrar al programa número uno como capitán... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!